Buenos días, Don Frijolito, Don Frijolito. Fíjense que el drupey sí sabe que se llama Frijolito. Ayer estábamos en el terreno y le habló, Frijolito, ¿dónde estás? Y que viene corriendo y le van a leer, ¿cómo sabe que se llama Frijolito? Son increíbles, son increíbles cómo saben, ¿verdad? ¡Hola, Mati! ¿Cómo saben que se llaman así? ¿Quién sabe? Pero ellos se acuerdan hasta de sus sobrenombres. ¡Hola, Mati! ¿Cómo amaneciste el día de hoy, Mati? Ya que nos preocupó todo el fin de semana. Fíjense que ya amaneció bien la Mati, está mucho mejor, su respiración está mucho más calmada. Le he estado dando el analgésico que me trajo el Dr. Luis. El Dr. Luis agradeció a todos por sus mensajes bonitos. Él no ve este canal, a veces ve el otro, pero le mandé unas impresiones de pantalla de sus mensajes bonitos que le mandaron. Estaba bien agradecido. Me dice, ¿por qué la gente me escribe eso? Y le digo, es que, me dice, ¿por ayudar a Mati? Y le digo, sí, estaba bien contento el Dr. Luis. Muchas gracias por mandarle un mensaje bonito al Dr. Luis. Se lo merece por tratar a los animalitos con dignidad, con respeto, con profesionalismo, con ética profesional. ¡Hola, pelitos necios! ¡Hola! ¿Qué es, pelitos necios? Y bueno, que tengan un excelente martes. Para mí, inicio de semana, porque ayer descansamos. Natalicio de Benito Juárez. Ahora tenemos un día de descanso aquí en México, porque nació Benito Juárez hace mucho tiempo. Ya ni existe ese señor, pero como quiera, todavía seguimos festejando su fecha sin trabajar. Así que ayer nos fuimos a trabajar. Para mí, inicia la semana hoy. Feliz martes para todos. O inicio de semana, si viven en México, pues también descansaron ayer. No sé, en otros países, pues me imagino que no, porque Benito Juárez era de aquí, ¿verdad, Tilly? ¿Verdad que sí? Y bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos al ratito. Voy a llevar a la manadita a pasear. Tengo trabajo el día de hoy. Toda la semana pasada no tuvimos nada de trabajo. Y me tengo que ir volando a trabajar, ¿verdad? Tarde como siempre, pero ya íbamos. Pero antes tengo que pasear a la manada. Tengo que darles de comer. A las bebés gatitas y a las bebés perritas también. Ah, aunque a las bebés gatitas ya, Anaria ya les dio de comer ahorita. No me faltan las bebés perritas. Y bueno, que tengan buen día y bye. Adiós, Tilly. Dile, bye.